Los hechos previos En el año 2007, Aten había comenzado el ciclo electivo con un conflicto que recrudecía día a día. Más de 50 pedidos de mesa de negociación salarial, rechazados por el Ejecutivo a cargo de Jorge Omar Sovich. Salarios prácticamente congelados desde hacía 17 años, con excepción de un pequeño incremento que se había obtenido el año anterior. Un año 2006 con medidas contundentes sobre las rutas, como el corte de los circuitos productivos de la provincia, que terminó con la represión de una patota el 30 de marzo, simulando ser obreros de la construcción, de allí que se conozca dicho hecho como la represión de los cascos amarillos. Los medios de comunicación hegemónicos de la región le hacían eco de las voces más reaccionarias del arco político neuquino y el poder económico. Horacio P. Chiquiroga pedía el desalojo de la ruta y la ACIPAN del empresariado Bernáculo presionaba al gobierno con las declaraciones acerca de las cuantiosas pérdidas económicas que se estaban sufriendo por el reclamo docente. Todo esto ya configuraba un escenario con una estrategia bien clara desde el poder de turno. La planificación y el armado de un dispositivo represivo contra nuestra organización sindical. Aten Capital, por la construcción de una pedagogía de la memoria. Hasta la visión la cierpe, no vamos a malar, hasta tener unicia completa, muerta.